Música Yo creo que es absolutamente pernicioso en lo que refiere al sistema actual académico, en ese sentido, para filosofar, o sea, parece un dispositivo en contra de poder filosofar y filosofar, me refiero, no simplemente a hacer filosofía, sino filosofía de la ciencia, es decir, en pensar cuáles son las bases de la ciencia, desde dónde se hace la ciencia, para qué, cómo, cuáles son los objetivos, cuáles son los marcos que hay detrás o cuáles son las condiciones de posibilidad de cualquier conocimiento, es decir, entonces, todo eso, en este momento, está en la diana. Yo creo que ese sistema vale para lo que se llama la ciencia normal. El asunto es, la pregunta que nos deberíamos hacer es si la ciencia, ese dispositivo que hemos inventado los humanos, que llamamos ciencia, puede funcionar prescindiendo de los elementos más disruptivos, más excepcionales, más revolucionarios. No sé, yo ahora que hablabas tú, estaba pensando cuáles son los libros que a mí más me han influido, y los tres o cuatro que me han venido a la cabeza no hubieran pasado el filtro de calidad de la ciencia normal. Buena parte de la dominación que se ejerce en la sociedad contemporánea, o que se ha ejercido a lo largo de la historia, tiene que ver con una neutralidad fingida. Es decir, los hombres, después de mucho esfuerzo, hemos conseguido entender que hay una excepción, que es la mujer, que hay un margen, pero no avanzaremos suficientemente hasta que no entendamos que nosotros también somos una posición situada. Es decir, los hombres no tenemos género ni sexo, en todo caso lo utilizamos, y las mujeres tienen esa peculiaridad del género y de la sexualidad. Claro, que es lo que decimos, son cuerpos sexualizados, igual que los cuerpos racializados. Ellas sí, nosotros no. Claro, ella es la mujer. Nosotros nos entendemos, todas las dominaciones, detrás de todas las dominaciones, hay alguien que se cree universal, hay alguien que dice, de Madrid al cielo, hay alguien que dice, yo no, el tema del género es una cosa de las mujeres, yo no tengo acento, el acento son los otros, es decir, la propia autorrelativización, el verse a sí mismo como una posición particular, mejor o peor, en fin, eso ya es muy discutible, es el comienzo de la destrucción de las hegemonías y de la conversación democrática.